Bueno, ese es un proyecto del gremio Surbac. Nosotros lo que reabrimos es un SEDMA de nivel secundario. Es un SEDMA que, como el que vos conocés, que los profesores vienen directamente de Córdoba, le dan la posibilidad al compañero. El compañero tiene que hacer la tarea, bueno, que en este caso especial, porque antes habían venido, tuvieron cuatro años, tuvimos cinco que terminaron. Bueno, esos cincos son los que los ayudan ahora a hacer la tarea. Ayer tuvimos el acto central en Córdoba, también terminaron cinco y vamos a seguir. Cinco compañeros ya terminaron el secundario. ¿Dónde se dictan las clases? Ahí nosotros tenemos en el predio, en la base de Cotreco, tenemos como un tipo quincho, un salón. Bueno, y los profesores van ahí a tomar exámenes y a corregir los trabajos prácticos. Bien. ¿Cuántas personas hoy están haciendo esa instancia? Nosotros tenemos 35 compañeros. Ayer recibieron el diploma de agresado, cinco, así que el año que viene esperemos que sean más. Bien. ¿Hay muchos compañeros de toda la planta permanente que están en esta circunstancia de no poder haber terminado sus estudios medios? Sí, sí. La mayoría no tiene el secundario terminado, por eso es que el gremio les da esa oportunidad. También tenemos cursos de talleres manuales como mecánica, como electricidad, como aire acondicionado, que son oficios que también se aprenden y que los compañeros también asisten a las clases. ¿Qué significa para ustedes como gremio dar esta posibilidad, Cristian? No, nosotros estamos muy orgullosos. Nosotros somos una familia, sabemos qué necesidad tiene el que está al lado, que es nuestro compañero de trabajo. Y bueno, gracias a Dios, nuestro secretario general quiere cubrir todas las esferas de cada compañero, no solo al compañero en sí, sino también a la familia, también con la obra social, con lo mutual, siempre está ayudando al trabajador. Así que estamos más que felices, como habrás visto o ves en las redes, nuestros compañeros están orgullosos de pertenecer al Surva, porque se sienten parte, porque se sienten que están en una atmósfera de trabajo donde están protegidos. Gracias.